En la última rueda de prensa emitida previa a la veda electoral, el gobernador Salvador Jara Guerrero dio a conocer que la administración a su cargo garantizará la seguridad en el próximo proceso de elección a cargos de elección popular y así evitar la participación del crimen organizado en el voto de los michoacanos. En Michoacán, la continuidad del conjunto de estrategias en materia de seguridad y desarrollo social requiere como elemento indispensable sustentarse en un proceso electoral transparente y libre este 2015. Garantizarlo ha sido, es y será el objetivo principal de esta administración. Salvador Jara afirmó que al día de hoy existen las garantías para llevar a cabo el próximo proceso electoral en calma, ya que hasta el momento no existen focos rojos en ningún municipio del estado. Al día de hoy, y gracias al esfuerzo de mucha gente, existen plenamente las condiciones que garantizan el proceso electoral en la entidad. No existen en este momento focos rojos, por el contrario, están dadas las condiciones para el desarrollo de las campañas y de los propios comicios. El mandatario estatal destacó que en los próximos días se reunirá con los candidatos a la gobernatura del estado y con los presidentes de los institutos políticos para dialogar en pro de la tranquilidad de la entidad durante este proceso. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.